Hola, como cada jueves, aquí estamos desde nuestra Casa del Sur para compartir con ustedes una hora y media de televisión de cercanía con contenidos que tienen que ver con lo más próximo. Esta semana debemos ocupar este editorial con varios asuntos de gran impacto. Primero, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de las Mujeres y resulta que estamos de enhorabuena con la igualdad en Tenerife, pues acaba de ser presentado y aprobado el primer plan de igualdad del Cabildo Insular de Tenerife. Así nos lo contaba por vía telefónica la consejera de Igualdad de la Institución Insular, la socialista Marían Franquet. Hola, buenas tardes. El Cabildo de Tenerife, como no todos los años, se suma a todas las actividades que desde los colectivos feministas se vienen desarrollando con el 8 de marzo. Pero nosotros, aparte de apoyar, tenemos que ser ejemplarizantes en las cosas que hacemos, no solo en lo simbólico, sino también en la práctica, en la política, en el día a día, en lo que de verdad da resultado. En lo simbólico, en lo simbólico tenemos una bandera ondeando que refleja el compromiso con el feminismo en la isla de Tenerife y hemos tenido de violeta la fachada de nuestra institución, de la institución, la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas. En lo práctico, acabamos de aprobar el plan de igualdad del Cabildo de Tenerife. Estamos realizando acciones desde todas las áreas, la transversalidad, el llevar las políticas de igualdad a todos y cada uno de los rincones del Cabildo de Tenerife, a todas y cada una de nuestras políticas, con el compromiso de todos y cada uno de nuestros consejeros y consejeras. Un compromiso que se verá reflejado en los próximos meses, con acciones concretas, con presupuestos concretos y con ideas concretas. Así que seguimos avanzando en igualdad, seguimos avanzando con las feministas de Tenerife, celebrando no un 8 de marzo, sino celebrando la igualdad en la isla de Tenerife. Lamentablemente, esta semana conocíamos que hay proceso judicial abierto por una supuesta agresión sexual en grupo a una menor en la isla de La Palma. Y aquí, en Nicot de los Vinos, el pasado miércoles, un hombre ha sido detenido por el apuñalamiento de una mujer ocurrido a plena luz del día. Sin duda, aún tenemos mucho que hacer. Y sin cerrar la página de sucesos, debemos reseñar que en San Isidro ha aparecido apuñalado un conocido empresario. Aún no hay nadie detenido por este asunto, pero ¿es necesario establecer un debate sobre seguridad en el sur de la isla? De momento, en Arona, hay agentes que se quejan de que no tienen botas reglamentarias y van a trabajar en tenis. Otros asuntos a abordar es el del caso sin promi. El pollo pedreira se autoinculpa y así se evita el juicio y le hace un favor a algunos, pero debe cumplir cinco años y devolver más de un millón de euros. ¿Y las consecuencias políticas de todo esto? ¿Dónde está Cristina Valido? ¿En el Parlamento? Permitir que se robe de lo que todos damos para los que más lo necesitan es asqueroso, psicopático, inhumano e inmoral. En otro orden, queremos felicitar a todos los que hacen familia en el Hotel H10 de ADG. Los aislados por fin han salido hacia sus hogares y a los trabajadores deberían de darle el premio Canarias. Han sido ejemplo y referente. Hasta aquí este editorial. Hoy en las instalaciones de Xanadu hacemos que nuestros invitados tomen asiento y comenzamos esta edición número 22 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Aquí estamos en la tertulia de Canal 10 Edición número 22 en nuestra Casa del Sur. Saben ustedes, instalaciones del Centro Hípico y de Ocio Xanadu. Aquí hay una oferta tremenda de restauración, de ocio. Hacemos conciertos estupendos. Están aquí las instalaciones de la radio, de XRT. Así que ustedes pueden venir aquí a darse una vueltita y encontrarán los chachis que es Xanadu. Bueno, estamos en tiempo de opiniones, en tiempo de tertulia. Vamos a saludar a nuestros participantes en el día de hoy. Vamos a saludar a David Santos. David, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Llevamos un par de semanas sin verte, que llevamos aquí a lo tonto tres semanas en el sur nosotros. Está con nosotros también, ha quedado fumero del Partido Popular, ha quedado buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas para todos. Tú sabes por qué decimos esto de buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Sí, 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 porque dependiendo en qué momento nos escuchan, nos vean, pues será buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos redifunden hasta la saciedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y es de lo... está bien, es de lo que se trata. Bueno, yo les había dicho que teníamos un... vamos a hablar de cosas que han sido noticia en este programa durante tres semanas. Yo creo que es importante no perder el control, no vaciar las estanterías de los supermercados y mantener la calma. Que, por ejemplo, aquí en el sur vivimos del turismo y eso de alarmarnos y publicar en redes sociales, bulos, etc., etc., al final nos va a hacer un flaco favor en todo nuestro tejido económico, etc., etc. Así que paciencia, tranquilidad, hay que estar pendiente de las fuentes oficiales, de lo que nos cuentan, de las recomendaciones del Gobierno de Canarias. Ahora nosotros les contaremos, el Gobierno de Canarias ha hecho unas recomendaciones, o no, nos ha dado unas recomendaciones a la población de las que nosotros hablaremos a continuación. Bueno, está con nosotros también Manuel Jorge, de Coalición Canaria, de la ejecutiva de Coalición Canaria, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igualmente. Bueno, estoy aquí un poco liado, que la tablet está haciendo de las suyas, pero yo ya les he adelantado el asunto del que vamos a hablar. El COVID-19, coronavirus, saben ustedes que está en nuestra línea editorial no alarmar, es de lo que se trata. Pero bueno, ya tenemos mucha información, muchos datos fidedignos. Lo último que hemos conocido es que, como les decía, el Gobierno de Canarias ha propuesto una serie de medidas. David, ¿qué resumen nos hace sobre todo esto? Pues mira, coincido contigo, creo que es necesario enviar un mensaje de calma, de tranquilidad, pero también de precaución. Es decir, las medidas que ha adoptado la Consejería de Sanidad, que se ha encargado, en primer lugar, de advertir que Canarias no se encuentra dentro de las comunidades autónomas que están en una situación de riesgo, pero sí ha recomendado una serie de medidas para, precisamente, no tener que caer en la situación de ser una comunidad de riesgo. Se han suspendido eventos que puedan preverse que sean multitudinarios, como puede ser en el caso del sur de Tenerife, el Carnaval de los Cristianos. También en Gran Canaria, el Carnaval de Más Paloma. Tema de visitas a centros sociosanitarios, porque las personas mayores son una población de riesgo para esta enfermedad. Por tanto, creo que debemos estar tranquilos, debemos estar calmados, pero debemos actuar también con responsabilidad y, sobre todo, seguir los criterios que nos indican desde aquellos sectores que tratan directamente con este tipo de temas, que son profesionales, y evitar un poco lo que es la difusión de rumores, de mensajes por WhatsApp, audios. El otro día, por ejemplo, salía uno que decía que era el jefe de cardiología de no sé qué hospital. Tienen que salir a desmentirlo. Por eso les digo que yo apelo a la responsabilidad de las personas. Creo que vivimos en un mundo donde existen una pluralidad de medios de comunicación que se hacen eco de las recomendaciones que emiten los profesionales sanitarios. No suplantemos a esos profesionales. No creamos que porque nos lo envía un amigo o nos lo envía un familiar, eso que nos está llegando es cierto. Porque sin quererlo, mucha gente hasta incluso no le da ni la más mínima importancia, pero son cosas que se difunden, que corren como la pólvora y, evidentemente, puede afectar mucho a personas que sean crédulas, digamos, en ese sentido y crear una sensación de alarma que luego pueda derivar en una situación desagradable para todos. Hay que tener mucho ojo. Veíamos, bueno, si nos ven en redifusión, el miércoles de esta semana, veíamos como los compañeros del diario de avisos tenían que salir al paso y aclarar porque circula un bulo con una información acerca del coronavirus, con el logotipo del diario de avisos, etcétera, etcétera. Entonces se han visto en la obligación de desmentirlo. Tenemos más de 20 afectados en Tenerife por el coronavirus. Hay un crucero con una infectada italiana que va a arribar a Santa Cruz de Tenerife después de que otros puertos rechazaran su atraque. Esto nos dejó un poco así cuando lo leíamos. El Congreso de los Diputados ha suspendido su actividad porque hay un diputado de Vox, Ortega Smith, que está contagiado. Conocíamos en la mañana de hoy jueves que también Ana Pastor del Partido Popular. El hotel H10 de ADG por fin recupera la normalidad. El Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento de ADG han aprobado mociones institucionales en reconocimiento a los trabajadores del H10 ADG. Y hay hasta un colegio en la Orotaba, el de los salesianos, que ha suspendido toda su actividad y con profesores aislados. En el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria presentaba una moción, el Partido Socialista, una moción de apoyo a los trabajadores del H10. El Partido Socialista parecía que no lo terminaba de ver y al final ha sido aprobada, pero el presidente se llevó un pequeño rapapolgo de la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular, de Saida González. Tenemos el momento, lo vemos. Las intervenciones cada uno quedan grabadas y que, bueno, pues los interesados que las escuchen y que cada uno tome las valoraciones. Yo le voy a hacer un llamamiento a usted, como presidente del Cabildo, don Pedro, a efectos de que de alguna manera pueda interceder para que de aquí salga un acuerdo institucional. Los argumentos peregrinos que se están dando sobre si procede o no no nos corresponde a nosotros darnos. Nosotros solamente proponemos también a un hotel que hay que recordar que lleva cerca de unos 20 años ya, bueno, pues dando servicio a todos los turistas que nos visitan. Con lo cual, bueno, pues estar hablando de su trayectoria, del tiempo, de si se procede, de si no. Al final lo que estamos dejando es una imagen muy, muy lamentable de lo que tendría que salir de una institución como esta, de un representante como usted, que además, como bien se ha dicho usted, el presidente del Gobierno, el alcalde del Ayuntamiento, han estado presentes, bueno, pues en un hotel donde obviamente para el resto nos está vedado por las situaciones que evidentemente se están viviendo. Con lo cual, el que estén, evidentemente tienen que estar, pero además lo que no puede ponerse en valor es una situación donde los demás no podemos acudir. En cualquier caso, le reitero la necesidad de como presidente del Cabildo y en una búsqueda de volver a retomar lo que supuestamente ustedes venían a hacer a esta institución, que era cambiar la forma en la que se venía haciendo la política, yo le pido por favor que no sea sectario, porque ciertamente que la moción de coalición canaria, nosotros como Partido Popular, que es un partido político distinto, evidentemente muchas veces cuestionábamos y cuestionábamos posturas de coalición canaria, aquí no tiene que haber ninguna fisura, por eso mismo, porque la situación es extraordinaria, es un hecho extraordinario que han realizado estos trabajadores, que siguen realizando, no hay que esperar a que acabe la situación, porque no se volverá a dar nuevamente esta situación, con lo cual le pido cordura, le pido criterio, le pido anchura de miras y le pido que usted como presidente de este Cabildo haga lo que tiene que hacer y haga que de aquí salga un acuerdo institucional. Bueno, pues moción finalmente, a pesar de las polémicas aprobadas, junto a la del Ayuntamiento de ADG, Manuel, vamos a decir que iba a decir que... ¿Qué diagnóstico hacemos? Iba a utilizar un término médico, pero mejor no. Son muchas circunstancias que se están dando, todas relacionadas con el problema, y posiblemente aparezcan algunas más. Pero yo creo que las cosas se están haciendo medianamente bien, se está dejando trabajar a los profesionales, que son los que tienen, en este caso, la voz cantante, que a veces en algún momento se ha pretendido por razones políticas, a lo mejor determinados actos que tenían que haber sido, digamos, suspendidos o aplazados, pues se han mantenido, eso también es un error. Yo creo que es el momento de la parte técnica, de la parte sanitaria, y de ajustarnos a lo que ellos establezcan. Hombre, es verdad, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pero lo que hay que evitar es el alarmismo. O sea, las cosas y las decisiones que se han tomado se están tomando de manera preventiva. Concretamente, para el caso de los centros sociosanitarios, hoy tengo yo una cuestión curiosa, personal. Mi madre vive en un centro sociosanitario, y curiosamente hoy es su cumpleaños, su 96 cumpleaños. Felicidades. ¿Quién llegara? Y teníamos establecido, teníamos pensado, pues, llevar la tarta a hacer una pequeña fiesta allí con el resto de las personas que están ahí en la residencia, en su casa, como dice ella, ¿no? Porque ella es su casa. Y hemos tenido que suspenderlo. Entonces, nada, pues, vamos a grabar un vídeo de la familia y lo vamos a mandar al director del centro para que se lo ponga. Entonces, bueno, pues, todas estas cosas, todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas que hace siempre, y esto es un corte bastante importante, una situación muy especial, pero que tenemos que adaptarnos a ella sin alarmismo y evitando, sobre todo, tenemos las redes, las redes en muchos casos son buenas, pero en otros casos son malas, porque se introduce en las redes lo que no está escrito, es decir, cosas que perjudican a todo el mundo, y estamos muy acostumbrados a automáticamente reenviar. Sí, y al titular nada más. Al titular, oye, mira, mira lo que ha pasado. No pinchamos, ¿verdad? Para ver qué hay detrás. Exactamente, lo mandas a todos lados, y entonces se produce una situación de riesgo que todo el mundo, pues, trata de cubrirse las espaldas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la situación, yo creo que está bien, el tema de los viajes también se han aplazado. Tráfico aéreo cerrado en Italia. Los alumnos y todas las actividades. Hasta marzo, hasta final de marzo, es cuando estaba previsto, ¿no? Que dure esta situación preventiva, ¿no? Yo creo que está bien, y lo que están diciendo, pues, que como mucho dos meses, o mucho cuatro meses, ¿no? De dos a cinco. De dos a cinco, estaban hablando, que la situación ya se podría, por lo menos, tener, estar bajo control absoluto. Ayer conocíamos también que, bueno, hay que tener mucho cuidadín con esto de viajar, hay que estar muy pendientes y no provocar situaciones. Ya de momento, como decíamos, España e Italia tienen su tráfico aéreo suspendido. Estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud ya ayer, por fin, lo consideraba pandemia. ¿Esto es una etiqueta que sirve para tener otro tipo de medidas? ¿O cómo podría ser? Bueno, la verdad es que yo no soy una experta en el tema, soy, y ahora hablo como una ciudadana más, como un cargo público preocupada por este nuevo virus que tanta incertidumbre está generando, como decían los compañeros, ¿no? Una situación muy excepcional que requiere en los momentos de crisis como esta, de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, por supuesto, de las administraciones públicas, pero que cada uno de nosotros sea muy responsable con lo que decimos, con lo que hacemos y de qué manera podemos contribuir para contener este virus del que tanta incertidumbre tenemos, ¿no? Sí que he leído el comunicado de la Organización Mundial de la Salud que admitía estar preocupada por lo que ya denomina pandemia. Lo que sí he leído también, que el hecho de denominarlo pandemia, de pasar a ser pandemia, no supone, al menos hasta este momento en el que estamos hablando, porque esto va cambiando muchísimo, que se tomen medidas complementarias, más allá de las que ya considerando una epidemia se habían tomado de medidas cautelares en cuanto a, desde que tenemos, mejorar nuestra higiene para no provocar tantos posibles contagios, etc. Exacto, hemos visto lo de lavarnos las manos. Correcto, que las medidas, digamos, al considerarlo pandemia, sí que no son diferentes, pero sí es verdad que ahora estar afectado en más de 100 países y demás, pues ya se considera pandemia. Y sí que, hombre, la Organización Mundial de la Salud dice estar preocupada, dice estar preocupada por la velocidad, digamos, que tiene este virus de viajar, como se está utilizando el término para entenderlo todo, y el fácil, digamos, contagio. A partir de ahí, yo creo que hace falta, es una lucha de todos, nosotros, el Partido Popular, a nivel nacional, desde el primer momento nos hemos puesto a disposición, a disposición del gobierno, yo creo que hace falta lealtad. Son unas palabras que en Twitter también utilizaba nuestra compañera Ana Pastor, afectada por el virus, una mujer a la que le tengo un cariño y un respeto especial médico de profesión, y ella apelaba a la lealtad, esa lealtad la ha manifestado el Partido Popular frente a lo que consideramos una crisis importante al gobierno de la nación, y eso mismo he hecho yo, si me lo permiten trasladarlo en el ámbito municipal. Justo antes de esta actitud le hablaba con nuestro portavoz del Partido Socialista, del gobierno en Arona, con quien también hablé en la tarde de ayer, para ponernos a disposición. Contémosle a nuestros, perdón, a nuestros telespectadores del norte, que tú estás en el Ayuntamiento de Arona, ¿verdad? Sí, correcto. Eres concejala en el Ayuntamiento de Arona. Soy concejala del Ayuntamiento de Arona, soy la portavoz en este municipio, y ya sí que el resto de compañeros los tengo que mencionar, como Antonella, portavoz de Si Podemos, también hablábamos entre nosotros de la necesidad, preguntábamos qué se iba a hacer con respecto a la celebración del Carnaval Internacional de los Cristianos, la necesidad de tener una reunión para estar informados como representantes públicos que tenemos, y mientras, pues ayer por la tarde conocíamos todos el comunicado de la consejería del gobierno de Canarias diciendo que se suspendían actos de más de mil personas, etc. Ante ese anuncio, el Ayuntamiento de Arona suspende, suspende, no aplaza, suspende el Carnaval Internacional de los Cristianos, y nosotros también nos hemos puesto a disposición para en las medidas de lo posible, pues también tratar de colaborar. Lo que ya se comentaba, también se han cerrado y cancelado las actividades que están en los centros de mayores, la residencia que tenemos en los cristianos, las visitas a los hospitales, son muchas medidas, y comentabas que habías hablado de muchas cosas, ¿me permite? Sí, que yo voy haciendo un multifruta. Sí, por el hecho también de ser consejera en el Cabildo, en el último pleno donde Coalición Canaria presentó una moción, una moción que simplemente venía a tratar de reconocer y animar a la dirección, pero también a todo el personal del Hotel H10 en Costa Deja, un hotel que lleva más de 20 años funcionando, porque la verdad es que si ahora se tuviera que volver, es una reflexión mía también, esta situación, pues de alguna manera la experiencia del H10 nos podría servir, pero ellos vimos ahí actuando ante algo nuevo, como el virus del coronavirus, más de mil personas que se quedaron aisladas con repercusión internacional, y creo, hasta donde hemos podido ver y valorar, han hecho un muy buen trabajo, para que la imagen de Tenerife como destino turístico de Canarias no se hubiera dañado. Lo del pleno, bueno, al final viene siendo un poco ya en el ámbito político, las iniciativas que presenta Coalición Canaria u otro partido, el PSOE intenta siempre, enmienda la totalidad, y con esto lo que vino a decir la compañera Zayda González, apelando al propio presidente, de que realmente es un gesto de apoyo, de reconocimiento, en este caso de manera particular a los trabajadores del H10, pero también hay que mencionar a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, y apeló al presidente, que finalmente hizo un receso, y yo creo que se reflexionó en cuanto a realmente instar al gobierno de Canarias, para que en los premios de turismo de Islas Canarias, pues que vean si realmente son merecedores de este reconocimiento o no, es lo mínimo que podemos hacer. David, como representante del PSOE. No, efectivamente, yo creo que la actitud y el encomiable trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Costa de Gepalá, yo creo que ha sido algo increíble, es decir, estamos hablando de un suceso absolutamente excepcional. Más que extraordinario. Más que extraordinario. A mí me sorprendió para bien ver como muchos de ellos, que se encontraban en sus días libres, que se encontraban fuera del hotel, acudían al mismo para ayudar a sus compañeros. Sí, se prestaron voluntarios. Exactamente. Los turnos rotativos, etc. Fueron voluntariamente para ayudar a sus compañeros y evidentemente que coincido con Agueda, al igual que el resto de profesionales que de la sanidad pública merecen el máximo reconocimiento de la sociedad. Con el tema concreto de la moción, creo que las dudas que suscitaba era si realmente ese premio encajaba bien con lo que se pretendía reconocer, porque claro, siempre puedes correr el riesgo de manifestar una cierta voluntad política y que a lo mejor luego no coincida con las bases de ese premio, con las características que ese premio quiere otorgar, pero vamos, no soy miembro del Pleno del Cabildo, pero vamos, yo creo que lo importante es que manifestar efectivamente ese reconocimiento público. Hombre, cabe decir que el Ayuntamiento de Hades que en Pleno, Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, fue el primero en hacer una declaración institucional. Sí, sí, por eso te digo que... Claro, un partido es como una familia también, y muchas sensibilidades. Lo que pasa es que el matiz que yo quería decir, Coalición Canaria presenta un texto en el que realmente lo que plantea es la voluntad, porque era un texto muy sencillo, muy sencillo, la voluntad de reconocer lo que ya estamos diciendo todos aquí, que es el esfuerzo y el trabajo de todos los trabajadores del Hotel H10. Y cuando ves que por parte de algunos partidos políticos se está mirando si realmente luego quien tiene que conseguir el premio, que es el gobierno de Canarias, se va a ajustar o no, porque a lo mejor quizás en el artículo tal de la base, no sé qué... Entonces ahí fue cuando la compañera Saida González apeló al presidente y dijo, vamos a ver que lo que pretende Coalición Canaria con este texto al que nos unimos es reconocer el esfuerzo y la situación que han vivido todos los trabajadores del hotel, entre otros profesionales, y vamos a no ser nosotros más legalistas que vamos a instar y que se vea lo que proceda. Era más una voluntad de reconocimiento que ir a buscar... Pero vamos, creo que finalmente se llegó a un acuerdo. Sí, sí, se aprobó, por cierto. Que al final se llegó a un acuerdo, que al final son cosas que... Y creo que estaba en el pleno y fue penoso ver el debate que iba adquiriendo una moción tan simple. Sí, tan sencilla. Y que la compañera apeló al presidente a reflexionar sobre este tema y finalmente, como bien dice, hubo un acuerdo unánime, salió como institucional y hasta aplaudirlo. Manuel. Bueno, yo lo que antes comentaba lo del tema de los políticos y decisiones políticas. Yo creo que la ciudadanía ahora mismo lo que realmente necesita es ver que todo el mundo, todos los partidos políticos que están trabajando... Exactamente, a una. Y no dar la impresión de que, mira, con el problemón que tenemos y esta gente, o los políticos, lidiando unas cosas que si esto, que si mi protagonismo, que si no sé qué. Yo creo que la imagen que se tiene que dar ahora es aquí somos el cabildo, aquí somos los ayuntamientos y aquí vamos a trabajar conjuntamente para darle respuestas a la ciudadanía. Esa es la clave fundamental. Que ya llegue en el momento cuando esto se estabilice nuevamente y ya se esté controlado del todo, de volver a la vida, digamos, política más dura, al ruedo político. Yo tengo que decir que viendo este momento, a mí me sorprende el tono con el que se hacen las cosas. Estamos acostumbrados a cuestiones mucho más broncas. Sí, sí. Y entonces a mí me gustó la cara que puso el presidente y me gusta mucho el tono que utilizó Saida González. Esto, bueno, se trata de parlamentar, uno puede contraponer ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las formas son muy, muy, muy importantes. Y yo les recomiendo a todos que de vez en cuando se den una vueltita por las emisiones online de los plenos que se celebran en esta isla. Y así se entienden muchas cosas. Plenos del cabildo, plenos del parlamento que también emiten señal y de muchos ayuntamientos, que es siempre importante, ¿verdad? Ya que los medios no tenemos la capacidad de ir a todos los plenos y contarles todo, ¿no? De esa manera, ¿no? Sí. Así es la mejor manera de saber lo que ocurre en tu entorno, en tu ciudad, en tu isla o incluso a todos los ámbitos, ¿no? El estar bien informado. Y lo enlazo con lo que estábamos hablando del coronavirus, el estar bien informado. Ahora, otra de las cuestiones que has mencionado es la suspensión de los plenos en las Cortes Generales. Nosotros lo que hemos planteado, además de un paquete de medidas, de un plan de contingencia a nivel nacional, donde además venga aparejado de ayuda a las comunidades autónomas, es decir, de recursos, de fichas financieras, de que podamos utilizar el superávit que los ayuntamientos, cabildos y gobiernos que dispongan de ello para tratar de, de alguna manera, ir acompañando y paliando los efectos que pueda tener esta situación excepcional también para las familias, los pequeños y medianos empresarios. Y en cuanto a la suspensión de los plenos y en esa línea de lo que hablas, de tener acceso a la información y poder hacer nuestro trabajo de control con toda la actividad parlamentaria y del gobierno, no solo estoy hablando ahora del asunto que nos ocupa, del coronavirus, que más allá de la diputación permanente, de manera urgente, se modifique el reglamento del Congreso para que ver cómo podemos hacer un seguimiento a la acción del gobierno y que la gente esté informada, porque también es una situación excepcional también para el funcionamiento de las Cortes. Manuel sonreía. No, no, sonreía por otra cuestión, pero sí es verdad que esta situación va a afectar a todo el sistema económico, sin duda alguna. El coronavirus tiene más de socioeconómico que de sanitario, pero lógicamente a nosotros nos va a hacer seguramente bastante daño. Y hablando de ese superávit, pues yo creo que es el momento adecuado de decir, oiga, pues si hace falta recursos, tiremos de lo que nos sobra, tiremos de lo que nos sobra. Y los bancos mientras, aprovechando y clavándoles a los ayuntamientos es por tener dinero en el banco. Exactamente. Unas comisiones abusivas. Exactamente. Que por cierto, la ahorita va ya a un banco y le dijo, ala, chao, pescado. A otro sitio. Yo a ti no te pago, ¿no? Esto debería de generalizarse, ¿no? Sí, 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 sin duda. Fíjate, a tenor de lo que estaban comentando, que claro, esta situación nos pone en una tesitura en la que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? Exacto. Lo que comenta Agueda, de cómo se va a desarrollar ahora las sesiones de control al gobierno, pero es que también desde el punto de vista de las empresas, con el tema del teletrabajo, ¿no? Que también genera muchas dudas, ¿no? El otro día, además, leyendo sobre ese tema, no es solo que estés trabajando en tu casa, sino de qué medios puedes disponer en tu domicilio para poder seguir desarrollando tu trabajo. Yo me veo haciendo una tertulia por Skype. Claro, pero fíjate, la duda tan sencilla y tan lógica de había gente que decía, oye, yo cobro un complemento de transporte por ir de mi casa al trabajo. ¿Qué pasa si yo trabajo en mi casa? Claro, me van a pagar ese complemento, no se considera una mejora. Seguramente no. Exactamente, por eso te digo que la situación es tan excepcional que de repente nos empiezan a generar una serie de dudas por unas tesitinas en las que nunca nos habíamos, y prácticamente día a día tienes que ir solventando, tienes que ir resolviendo esas dudas. efecto dominó es el que me sucede a mí si no me voy a publicar. Enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!